No, por favor no, tengo mucho miedo de mi amor Tengo mucho miedo hermanita, tengo mucho miedo Yo vivo debajo de mi cama Hermanita, debajo de la cama no hay nada Estamos revisando y no hay nada, todo está en tu imaginación Seguro que ustedes me van a ayudar Nosotros vamos a proteger Gracias Quedan todas nuestras hermanas para jugar todas Niños, continuamos Niños, escúchenme por favor Ahora vamos a contar los números A ver niñito Manuel Muy bien Tres Pero niñita Joanita, ¿qué le pasa? ¿Por qué está usted tan triste? Me siento muy triste Miss Acabo de perder a mi padre Y me duele mucho Y estoy llorando todos los días Joanita, no estés triste Tu papá es un mangelito que te ilumina desde el cielo No llores, no llores hijita Te per Obrigado No llores mí also No llores de sí ¡No llores de sí! No llores de sí ¡No dan al sueño! ¡Verés de sí! ¡¿Por qué te fuiste? ¡ shejita! ¿Por qué me dejaste estar solita? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Amiga, tú eres una chica muy valiente, yo no sé, vas a salir de esa. Te vamos a apoyar mucho, vamos a estar contigo en las buenas y en las malas. Siempre vamos a estar para ti. ¿Siempre van a estar conmigo? Muchas gracias, les quiero mucho. Yo también. Niños, seguimos estudiando, niños por favor. Ahora quiero que me digan, ¿cuáles son los colores? Muy bien, ¿otro color? A ver usted, chiquita, 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 contesta. No me pregunte nada, profesora. Pero chiquita, yo soy tu profesora, a ver. No, profesora, no quiero nada. Pero chiquita, tú no eres una niña rebelde, tú eres una buena niña. Yo no le importo a nadie. No, no sirvo para nada. ¿Me importas a mí? Por favor, chiquita. No me siento bien. Toda la vida, ¿viste? Lo mismo, lo mismo, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Niños! ¿Dónde están niños? ¡Agafara, abuuhara, abuuhara, abuuhara! ¿Y cómo se sienten? ¡Bien! ¿Superaron sus emociones? ¡Sí! ¡Bien, bien! Estoy muy contenta por ustedes. Todo se supera. ¿Y qué les parece si ahora nos ponemos a bailar? ¡Sí! Sí, porque a través del arte nosotros podemos superar y con mucha energía liberar nuestras emociones. ¡Vamos a bailar! ¡Un, dos, tres, go! ¡Wow! ¡Qué buen ritmo! ¿Y qué tal si lo combinamos con esto? ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!